Comparte, 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 comparte. Señoras y señores, vamos a comenzar. Tengo el reporte oficial de la policía. Tengo la conferencia de prensa de la policía. Pero primero, vamos a ver cuáles son las palabras del flaco sobre el estado del Tiger luego de salir de una cirugía que duró varias horas. Mira para acá. Carlos, ¿cuál es la situación que tiene ahora José Manuel Carvajal Salvíbal? Ok, yo acabo de hablar ahora mismo, Daniel, con el cirujano. Y el cirujano nos dice que ahora mismo está un poco crítico. ¿Por qué razón? Porque dice que la bala le entró por la frente y le salió por la parte derecha del cerebro, si no me equivoco, por uno de los lados, por la derecha creo. Y él dice que le tuvieron que quitar parte del cerebro. O sea, él está ahora mismo respirando artificialmente con las máquinas y las, tú sabes, y las vápulas esas, que lo que puede pasar solamente ahora depende de Dios. Hay que orar y pedirle a Dios. La respiración de los artificiales ahora mismo. Él tiene muchos daños en el cerebro y él está respirando por las máquinas. Él no, si le quitan las máquinas, él es un vegetal, él está muerto. Como su representante, ¿cuál es el pronóstico que hay? ¿Qué está pidiendo ahora mismo la población? Hay que pedirle a Dios y orar por él. Yo espero con el favor de Dios y con la gracia de Dios que él se ponga bien. El Tiger está respirando por las máquinas y así ha estado. Pasó la madrugada y hasta ahora este sigue siendo el último estatus de su condición. De su último estado crítico, el último reporte es este. Mira para acá, ¿qué fue lo que dijo hace minutos la policía de Miami al respecto? En este momento la investigación está en su primera fase, en su primer estado, pero queremos que el público sepa que si usted tiene cualquier tipo de información en referencia a este incidente que nos pueda ayudar a la policía, por favor que nos llamen. Al número de alto al crimen, al 305-471-TIPS, por favor agradecemos la ayuda del público a cualquiera que nos pueda ayudar. Necesitamos encontrar la raíz de este incidente, trágico, que está conmoviendo a la comunidad del sur de la Florida. Yo soy el jefe Manuel Morales de la policía de Miami. Ayer, un poquito después de las 7 de la mañana, nuestros oficiales respondieron al área de la Nueva Avenida y la 17K del Northwest, donde se encontraron a un hombre adentro de un vehículo negro que estaba sufriendo de un disparo. En ese momento dieron primeros auxilios, el individuo fue transportado al Jackson Memorial Hospital Trauma Center, donde entró en cirugía y en estos momentos todavía está en una condición bien crítica y seria. La investigación reveló que el individuo en el auto era José Carvajal, un hombre de 37 años de edad, conocido como el Tiger, un artista músico cubano. En estos momentos lo que estamos pidiendo es el público, si tienen alguna información que nos pueda ayudar en esta investigación, que por favor llamen al 305-579-6111 o al 305-471-TIPS. ¿Qué, Max? Gracias, gracias por esos 1.99. Hermano, yo vi la foto, vi que varias páginas la están poniendo, pero no quiero... Dice cubano libre al 100 que si no hay cosas nuevas. Y este video, le acabo de decir que es de hace minutos. La gente no escucha, pero bueno. Hermano, yo no me puedo hacer eco de algo que todavía no es oficial. Están diciendo por las redes que eso es un posible sospechoso, pero imagínate, voy a ponerme yo aquí a decir... Dicen que es este hombre y si a lo mejor él no fue, a lo mejor va y si fue, a lo mejor no fue. No puedo. El que la quiera ver, que vaya a la página de Martí, creo que Cuba del Cerro también la subió. Dicen que ese puede ser un sospechoso. La policía no ha dicho nada. No hay nada oficial que diga que él es sospechoso. No puedo hacerme eco de eso. Dips, D-I-P-S. Ok, estamos bien confidentes que este crimen va a ser resuelto muy temprano, este incidente. Cualquiera persona que nos pueda viajar, por favor, en este momento estamos aceptando información. Ese se escuchó algún disparo en la ciudad de Miami. Shotspotters, ¿tienen alguna información de qué sucedió en la ciudad de Miami? En este momento no estamos revelando esa información. Él estaba en la parte trasera, el carro ese no tiene un babor, pero ¿en qué parte del carro estaba? En este momento no vamos a divulgar esa información, que la investigación todavía está bastante caliente. La prensa le pregunta si a alguna persona de interés no tenemos una descripción de alguna persona que estemos buscando. Nuestros detectivos están trabajando con pistas que pueden tener hasta que lleguemos a la raíz de este incidente. Si la policía dice que no hay nadie todavía, ¿cómo en las redes hay una foto de alguien que dicen que es el sospechoso? Por eso hay que esperar. Hablar con las personas correctas. A lo mejor ahí tienen razón. A lo mejor por atrás se sabe que hubo un problema grande y que ese tipo lo estaba buscando y le dijo a Pepito el cojo que lo iba a matar y ahora está el Tiger en el hospital. Y todo el mundo piensa que es él. Y a lo mejor ahí fue esa persona. Pero miren lo que acaba de decir la policía, no tenemos todavía la descripción de nadie. Los detectives están en investigación. Yo no puedo poner aquí, señores, la foto de nadie como posible sospechoso. No puedo hacerlo. Estoy hablando de un incidente. Obviamente en estos momentos no sabemos lo que está pasando. Basado en la severidad de las lesiones que tiene el individuo, siempre empezamos la investigación asumiendo que es un crimen. ¿Verdad? Así. Correcto. ¿Ustedes no han descartado la posibilidad que el mismo se disparó? No hemos descartado ninguna posibilidad en estos momentos. Sabemos a quién pertenece el auto dentro del que lo encontramos, pero no estamos dispuestos a revelar esa información. También sabemos dónde encontraron a la víctima. El Departamento de la Policía trabaja cercamente con todas las agencias del sur de la Florida y en estos momentos estamos trabajando con otras agencias que no estamos listos a divulgar sus nombres. Algo que indique que le dispararon dentro del carro. No quiere revelar esa información, dice el jefe de la Policía de Miami. Sabemos bastantes cosas que no sabemos ayer, sabemos hoy, pero no estamos listos a discutir esas cosas todavía porque no queremos arriesgar la integridad. Fíjense que hay cosas que dice, todavía no vamos a hablar de eso, pero cuando le preguntan de sospechosos, dice no tenemos a nadie. Puede ser una técnica de la policía o viendo cómo está respondiendo policía aquí, quizás no tienen a nadie todavía en realidad. Y esto que esta foto que está rondando por las redes de un tan Damián son puras especulaciones. A lo mejor va y están correctos, a lo mejor va y no. Yo por ahora, como la policía no ha puesto, tenemos a esta persona de sospechosos que lo estamos buscando porque encontramos, la policía tiene el teléfono del Tiger. Estamos buscando porque vimos unos mensajes con unas amenazas de muerte y lo estamos buscando, el que tenga aquí una información de su paradero. Y ahí entonces caerán, mira, la policía está buscando a este hombre. Pero como no, es una cosa muy seria. Aquí no estamos hablando de que si fulano le tiró a alguien por las historias y hay una puya, entonces le dijo, cuando te levante a tu mujer, entonces vamos a hablar de los chulos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una cosa mucho más seria. La investigación. Entiendo que ustedes saben que el primer propósito aquí es que si identificamos que este fue un crimen, queremos arrestar a los individuos responsables, ¿no? Y no queremos hacer nada que arregle esa investigación o si el caso después va a la corte y que arregle alguna, nuestra oportunidad de aguantar los individuos que estén, sean responsables a cargo de esto. ¿Crees que hay que hacer un crimen involucrado? ¿Crees que esto es self-inflicted? Se cree que él mismo se disparó. No queremos descartar ninguna información. El jefe de la policía revelando pocos detalles, pero diciendo que están buscando activamente pistas. Así, lo principal, pidiéndole a cualquiera que sepa algo, que llame a las autoridades. Me imagino que ustedes están revisando toda esa cámara de vigilancia que hay en esta zona del hospital. Nos gustaría que nos dijera un poco de cómo está haciendo la policía de Miami, porque evidentemente usted dice que no descarta que pueda ser un intento de suicidio, un intento de homicidio, pero que usted esté hablando le da un peso. Como dije, estamos siguiendo todas las pistas físicas y digitales que tenemos en estos momentos, pero no estoy listo a divulgar. La prensa le pregunta en inglés la severidad del caso y el jefe repite que no quiere dar detalles porque no quiere arriesgar que afecte la solución del caso, ni tampoco al departamento de policía, ni cuando el caso llegue a un juez, a una audiencia. ¿Qué le podemos decir, por ejemplo, a los familiares, a sus amistades, que están pendientes de esta conferencia de prensa, esto sucedió ayer? Que tengan, que tengan... No tiene respuestas todavía. ¿Qué le podemos decir hoy? Díganle que tengan confianza en la habilidad del departamento de la policía de Miami, que van a llegar al fondo de este caso y que por favor recen y le manden sus oraciones. ¿Ok? Muchísimas gracias. Gracias. Esa fue la conferencia de prensa de la policía. El día... Gracias. 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 Gracias.